¡Hey! ¿Cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo las preguntas y respuestas porque muchos de ustedes ya lo habían estado pidiendo y dije ¿por qué no? ¿por qué no ya hacer preguntas y respuestas ahora? Así que ahí les van las preguntas que ustedes decidieron. Les dije una noche que pusieran el hashtag Hashtag Talent no sé qué, hashtag lo que sea. Así que a ver qué preguntaron. Ya quiero, ya quiero ver qué preguntaron. Bien, la primera pregunta es de FroilamBG y dice ¿Qué opina Inherry Talent sobre la muerte de Joan Sebastián? Que en paz descanse. Esa pregunta, esa pregunta es muy dura para mí, güey, porque... O sea, en serio, me duele, me duele, me duele aquí y no, no puedo... Se nos fue un grande. Se nos fue un grande, güey. Se nos fue un grande. A Chile se nos fue un grande. Pero... Este... En serio, extraño demasiado a Chucho Benítez y que... Ah, es que ¿de quién estamos hablando? De Joan Sebastián. Eppi Bartolomé pregunta ¿Cuándo te sacudiste el pajarito por primera vez? Y pone un pito. ¿Cuándo te sacudiste el pajarito por primera vez? Bien, la siguiente pregunta es de Alan Heisenberg. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste y tu primer consola? Mi primer juego que jugué, creo que es el de los patitos de Nintendo que disparabas. Y también había un tapete de las olimpiadas. Y mi primer consola... Bueno, esa consola era de mi papá, entonces no creo que sea mía. Mi primer consola fue la bomba nuclear en PlayStation. En PlayStation era una pinche bomba nuclear cuadrada gris. Esa fue mi primer consola. Emilio Ignacio, Talen responde. ¿Qué hubieses hecho si no estaría GTA V? Porque gracias a este tu canal ha crecido un montón. Saludos desde Chile. Camilo. ¿Qué hubiera hecho si no estaría GTA V? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Probablemente sería así. Muy buenas a todos. Guapísimas ondas vitales a todo. Gas, jefes, lo ves, los solitarios de la onda vital. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Minecraft. Minecraft, estamos en la temporada número 58, episodio 73 de la versión .1 para Latinoamérica. Ya saben que las temporadas pasadas de 128 capítulos ya están en el tianguis para que vayan a comprarlas. En Blu-ray no están porque sale muy caro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en Minecraft? Pues poner cubos, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Gamer 98, talento. ¿A cuántos gays conoces? Hashtag talent responde. ¿A cuántos gays conozco? Bien. Bueno, contándote a ti, ya... Diego Ibarra Moreno pregunta, ¿qué harías si la señorita talent te dijera, se acabó? ¡Dios! ¡Dios! Manuel SKR, ¿quién te inspiró a ser youtuber? ¿Y qué piensa tu novia que eres youtuber? Bueno, fue este día, en la mañana, era una hermosa mañana y era un hermoso día, ¿no? Hermoso todo. Yo estaba en mi hermosa cama, cuando de repente escucho la hermosa voz de Wendy Zulka. Veo esa hermosa cara de Wendy Zulka. ¡Quiero tomar cerveza! Esa hermosa voz de Wendy Zulka. Me enamoré. Cuando vi a Wendy Zulka dije, wow, es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. No, bueno, ya en serio, me inspiró a ser youtuber mis amigos más que nada porque... Porque, bueno, algunos de mis amigos no sabían inglés y querían saber cosas de videos de YouTube. Y, pues, bueno, yo les explicaba, pero como a la hora me volvían a decir, oye, güey, ¿cómo le hacía esto? Y, bueno, dentro de eso un amigo me dijo una vez que por qué no yo hacía tutoriales. Y dije, ¿por qué no? Y, bueno, fueron más que nada mis amigos que me inspiraron a ser youtuber. Y, de hecho, empecé haciendo videos de Minecraft. O sea, nada que ver con lo que hago ahorita. Y ya, por eso fue que empecé y la gente le empezó a gustar y empezó a llegar la gente. Y dije, no, pues sí, güey. No, pues sí, esto está chingado, güey. Juan Cantú, ¿por qué ya no has hecho funny moments? Hashtag, también es negro. Slasher Storm dice, responde seriamente. ¿Quieres pene? Y me pone, y me pone un pene. ¿Quieres pene? O sea, ¿quieres pene? O sea, gráficamente, ¿quieres pene? Y con la cara, y con la cara de la rana, que si quiero pene. Christopher dice, ¿a quién me parezco si no me parezco a nadie? También dice, ¿por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? ¿Qué? Y por último, si la leche se corta, ¿por qué no sangra? Ay, no me... Sergio Eduardo 17 dice, ¿cuándo cayó el Imperio Romano y quién lo empujó? Qué estupidez, qué estupidez. Manuel García dice, talent, hashtag, talent, responde. O sea, qué... Qué profundo. Victoria Leburg dice, tipo, así ven que Butcher podría responder... Tipo así, ven que Butcher podría responder a Rocher también. Radio Talent. Me ufan de un narratito. Talent, responde. Ronaldinho. Creo, creo que se equivocó porque estamos viendo cómo esta persona me escribió en portugués. Pero usó hashtag, también responde. Así que brasileño, yo quererlo mucho, Ronaldinho. Besos de ir brasileño y samba y fuchi bol, fuchi bol. Para el brasileño, fuchi bol. Bien, pues, esas han sido todas las preguntas que ustedes hicieron. Probablemente haga esto cada semana, cada semana, la verdad no sé. Pero recuerden seguirme en mi Twitter, arrobatalentmx. Y para cuando saquen el siguiente hashtag, talen responde. Hashtag, talen pregúntame. Hashtag, talen lo que quieran. Estén pendientes y escriban sus preguntas para que salgan en el siguiente video. Recuerden que si les gustó esto, dejen su like. Compártanlo con toda la bandera, su abuelita, su tía, su familia, su perro. Todos los que tengan Twitter. Y los que no, avísenles. Avísenles, ya estoy al aire. Nos vemos en el siguiente video. Bye.